La señora Justina León es una mujer de 96 años que fue atendida por la fundación Actopasano que preside el doctor Juan Ángeles Hernández. Media TV Hidalgo visitó el domicilio de la señora Justina para que nos compartiera su experiencia como un paciente más que recibió apoyo por parte de la fundación. Andaba yo muy bien y me fui a una casa que era de un sobrino, de ahí me bajé del carro, me senté ahí con ellos, pero ya sentí como que frío, ya no aguantaba yo ese frío, me vino una tos muy duro, la flema tenía yo, ya no me dejaba hablar. Estuve muy grave, si no por el doctorcito que me atendió, yo creo que ya ni estuviera yo aquí. Pues le doy gracias a Dios que él me salvó la vida de doctorcito, bendito sea el Señor. Yo también se lo agradezco porque ahora sí que gracias al doctor está mi mamá, porque sí estaba muy malita. Por ejemplo, personas que a lo mejor tienen enfermos o el doctor que está atendiendo a sus pacientes, que confíen en él, así como nosotros confiamos en el doctor y la enfermera que atendió a mi mamá, que confíen en él, es muy buen doctor. Estaba con una saturación de 80 a 84, entonces les dije que la trajeran aquí a su domicilio y aquí la venía yo a atender. Había que tomarle una radiografía, inmediatamente tomamos, tenía una bronquitis aguda muy severa. Ya llevaba 15 días con este problema, se le dio el tratamiento adecuado y aquí está. Tuvimos que ponerle suero, antiinflamatorios para disminuir la inflamación y nebulización y oxígeno. Afortunadamente respondió favorablemente al segundo día y ya estaba con una mejoría muy notable. Es frecuente en las personas adultas por los cambios bruscos de temperatura. Siempre he dicho que el éxito para poder atender a este tipo de pacientes es que entre más rápido los lleven a consulta, es mucho mejor. Estar muy pendientes de que con el tratamiento no mejora las primeras 24 horas, quiere decir que no está funcionando y hay que ser un poco más agresivo. Información e imágenes, Kevin Breton.